Desde aquel día que te vi, soy yo Y el tesoro sigue soñando Y te estás enamorando Baby, de mi que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y tú te estás enamorando Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo El DJ, la repito otra vez Va a bailar contigo otra vez Si nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo El DJ, la repito otra vez Va a bailar contigo otra vez Papas a la cul, hay muchas en la discoteca Pero solo me gustas tú, solamente tú Yo me camino a la playa, contigo es un chanchul Una, solera, rena, que te queda Y te queda el calor Valió la pena, contigo no es más Se va a salir De ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota ¿Cómo dice Montenegro? Si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repita otra vez Va a bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repita otra vez Va a bailar contigo otra vez Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Y baile conmigo, solo conmigo